Hola, bienvenidos a una rutina más. El día de hoy les traigo 30 minutos de ejercicio para upper body. Vamos a hacer un poquito de todo. Vamos a hacer 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso, 3 ejercicios. Esos 3 ejercicios los repetimos 3 rondas. Hacemos 3 rondas. Luego continuamos así hasta que llegamos a los 30 minutos. Voy a empezar con un pequeño calentamiento. Voy a rotar los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ir al suelo a hacer una plancha y regresar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer 50 saltos de cuerda. Si tienen la cuerda la pueden usar, yo se lo voy a imitar. ¡Gracias! 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 Ok, aquí voy a dejar el calentamiento y vamos a empezar con un burpee y le vamos a hacer push up. Si eres principiante y no puedes hacer el push up, lo haces apoyando las rodillas y si no puedes hacer el salto, no haces el salto. Venga, vamos. Ok. Ok. Vamos con lo siguiente, vamos a hacer un remo, 5 remos, 5 shoulder press. Si eres principiante, puedes hacerlo sin peso el remo. Vamos aquí, traer el peso hacia la cadera. Puedes utilizar también, utilizar una botellita de agua, que no pesa mucho, vengan a hacer el shoulder press, 5. Traerlo aquí a dirección de los hombros y regresar. Vamos a hacer una plancha. Si eres principiante, puedes hacer la plancha un poco elevada, con los brazos aquí de esta manera, con un sofá, una silla. Y si no, nos vamos, yo voy a ir en los codos, lo voy a hacer. Contraigan ese abdomen, como que quisieran empujar el glúteo hacia adentro. 20 segundos. 15 10 10 5 4 3 2 1 Vamos a empezar otra vez. La segunda ronda. Venga, vamos. Venga, 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 venga vamos con remo, shoulder press, esta vez voy a empezar con shoulder press y luego voy con remo venga vamos ok, vamos con la plancha venga vamos 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 empezamos con la última ronda venga vamos vamos con la segunda ronda Venga, vamos. Venga. Venga. Vamos con la última. voy a usar, en los otros tres ejercicios voy a usar la silla para hacer tríceps venga vamos todos los ejercicios los puedes adaptar a principiantes si eres principiante agarras unas pesitas de dos libras de una botella de agua pequeñas y con eso vas empezando la plancha si no la puedes hacer en el suelo la haces elevada en una silla un sofá vamos a hacer la ovación de hombros los tríceps patadas de tríceps y tríceps con la silla como digo si eres principiante aunque sea una dos pesitas de dos libras haces tratar de llevar los codos a la dirección de los hombros y si no tienes ningún peso pues haces imitado sin el peso levanta los hombros que eso también está trabajando si eres principiante si nunca has levantado peso pero si te retas un poquito mucho que mejor agarras una botellita de agua si te cuesta hacer los dos juntos haces alternados tratando de levantar el peso y llevando los codos a la dirección del hombro movimientos controlados ok ahora vamos estos tres si no lo puedes hacer en la silla puedes irte al suelo y aquí hacen los que puedas de esta manera yo voy a utilizar la silla venga vamos venga vamos Ok, ahora vamos a hacer patada de tríceps. Vamos a ir aquí flexionar un poco las rodillas, la cadera, elevar un poco los codos hacia arriba y llevar las manos hacia atrás. Que este brazo siempre esté fijo del codo hacia arriba. Venga, vamos. Si eres principiante o no utilizas peso o utilizas unas mancuarnetas de una libra, dos libras. Cuando tiras la mancuerna hacia atrás estás inmediatamente. Lo entiendo en el tríceps. 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 Traten de mantener el cuerpo cerca de la silla. No se aleje. ¡Ah! ¡Venga, vamos! Recuerden que la postura tampoco se logra de la noche a la mañana, con el tiempo va logrando uno a mejorar su postura, su forma. Y empezamos con la última ronda. ¡Venga, vamos! 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 Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, ahora vamos a ir y al sol le vamos a hacer bicicleta. Si no, si eres principiante te puedes quedar aquí a hacer esto, apoyando los codos. Los demás, venga, vamos. Vamos a hacer plais. De esta manera, vamos a hacer los brazos aquí. Querer topar los homóclotos atrás. De esta manera está trabajando la espalda. Puedes hacerlo sin peso si eres principiante o unas pesitas de dos libras. Una libra. Vamos a ir aquí al suelo y tirar patadas hacia la izquierda o derecha. De esta manera. Si no, si no puedes, si eres principiante utiliza la silla. De esta manera. Y si vienes aquí, tirar patada aquí y aquí. Venga, vamos. Trabajamos la espalda. Trabajamos la espalda y la espalda. Venga, empezamos con bicicleta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que nos faltó una más, solo que me había saltado en otros, pero si nos saltamos en otro, hacemos cuatro rondas de este. No estoy segura, a veces me confundo todo. Gracias. Vamos con la última resta. Gracias. 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 Venga, vamos. Gracias. 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 Salón rápido. Venga, vamos. Gracias. 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 Eso es todo. Espero que les haya gustado. Si no están suscritos a mi canal, no olviden suscribirse, darle like y compartir estas rutinas y nos vemos en la próxima, una próxima rutina.